Le voy a contar La historia, lo que me vino a pasar Cuando yo me fui del campo A pasear a la ciudad Nosotros los campesinos Estamos acostumbrados A cargar un litro de caña Y un puñal apretinado Nosotros los campesinos Estamos acostumbrados A cargar un litro de caña Y un puñal apretinado El campesino en el pueblo Pues lleva mucho del bulto El que no le pega un grito Le dice que gocho bruto El campesino en el pueblo Pues lleva mucho del bulto El que no le pega un grito Le dice que gocho bruto Para mi esposa Moraima Hernández Arelis, Carelis, Guillarelis Misías queridas en Socopó Me metí a una discoteca Un día que andaba pelado El que entraba con pareja Yo le gritaba cuñao Como aquello estaba oscuro Pues yo no miraba nada Yo que viciaba a Chimo A todo el mundo bañaba Como aquello estaba oscuro Pues yo no miraba nada Yo que viciaba a Chimo A todo el mundo bañaba Cuando prendieron la luz Gritaron los mesoneros Ahora nos hicimos ricos Se abre un pozo petrolero Cuando prendieron la luz Gritaron los mesoneros Ahora nos hicimos ricos Se abre un pozo petrolero Para Olivo Ramírez Héctor Ramírez Y Auxilio Saavedra En la sabana de Muruputí Misㄩ, Dios福abe Me hatán en la sabana de Muruputí Pertalte deface Y en la sabana de Muruputí En la sabana de Muruputí En la sabana de Muruputí A todo el que está en el campo, de mi parte le aconsejo No se venga a la ciudad, porque va a dejar el pellejo Yo mejor me voy pa'l campo, a buscar a mis amigos Y allí tocaremos todos, el merengue campesino Yo mejor me voy pa'l campo, a buscar a mis amigos Y allí tocaremos todos, el merengue campesino El campesino en el pueblo, pasa un trabajo muy duro Yo mejor me voy pa'l campo, a sembrar yuca yo fumo El campesino en el pueblo, pasa un trabajo muy duro Yo mejor me voy pa'l campo, a sembrar yuca yo fumo